Volvió una noche, no la esperaba, abrí en su rostro tanta ansiedad. Y tuve miedo de recordar que su fe lo quita y su crueldad. Me dijo, humilde, si me perdonas, el tiempo viejo volverá. La primavera es nuestra mitad, verás que todo resurgirá. Mentira, mentira, yo quise decirle. Las horas que pasan ya, no vuelven más. Y así, y cariño, va suyo en la sala. Es como un fantasma del viejo pasado. Ven, ya no se puede resucitar. Ayer me amargó, y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes y abrieron. Mi mujer de gaudita, un dolor poco pretiego. Y con la puerta de mujer vencida, me di cómo es la vida. Y no la vi más. Volvió una noche, nunca te olvido. Con la mirada triste y sin luz. Y tuve miedo, y tuve miedo, y de aquel deslegro. Y que fue locura. En mi juventud se fue en silencio. Y sin un rebrote, un buque de pelo. Y en mi inseguridad. Edwin López A mí en mi frente, tanto es invierno. Y el también la tuvo piedad. Mentira. Bendita, yo quise decirle, las obras que pasan ya como el tema, y así mi cariño al suyo enlazado, es como un fantasma del viejo pasado, que ya no se puede resucitar. Calle de amargura y tuve piedad, sus ojos azules muy grandes y entierro, mi pene deudita, los dos comprendieron, y con una muestra de mujer vencida me dijo, es la vida. Y tuve piedad, y tuve piedad, y tuve piedad.